Because she has that thing that makes me wanna rip that cold Ella se mueve bien y busca toda mi atención This is the remix, Billy Con José Pelucón, de los míos Par de veces yo traté, yo lo mito intenté Me pasé de brindis y nunca le emborraché Me acerqué, yo le dije que lo que Ella me dijo que fue y yo lo conozco a usted Wow, get down el que me llevé Yo a nivel de genie me bajó al de Claren Me fui en frescura y le dije what's your name Ella me contestó no English, just friend Ok, tato, hazte la difícil Que conmigo you have to take it easy Tú sí estás buena pero soy un tipo piquí Yo soy cerebro, ven tú haces mi pinky Yo estoy pa' ti pero tú pa' quién estás Hace un buen rato que te quiero robar Y pa' mi casa llévate a costa y demostrar Que yo soy tu papá Como antes, ya me sigo, ya me tengo Ella se mueve bien y busca toda mi atención Because she knows she's hot She only loves to play the girl Oh, get okay, get, 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 get She's a girl She got that thing, she got that She got everything, she's high class She doesn't know about the dumpling You know what, she don't know what's missing She say I'm cute and I look like Pim Pim Ven pa' acá mami, dejate de vaina I'll take you to the hotel, I don't like cabana Pelucón me dijo, dije que esto era difícil Yo a ti te enamoré y conmigo tú estás easy Una romántica conversación en español Y tú con el dique en francés Wow, qué bajón, you so sexy, you so hot Baby, you so pretty Vámonos pa' la playa que te quiero ver en bikini I love the way you do because you do the way I like it It's time to rip your clothes, you're gonna like it By the way, I'mma build in one place Pues esto pa' ti, I don't care what they say Because she knows she's hot, she's only got to play the role Que lo que, 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 she's a girl Vamos a ver que lo que Billy Juan play in the house You know what I mean DubladoProduction.com José Pelucón Exciivo Mario Chong Conto TV Que bien te ves Cimarron Ha You know what it is Boom Me quité P